Bueno, prácticamente el sistema de salud público de Cochabamba cuenta con unidades de terapia intensiva en el hospital Viedman, en el gastro, tenemos en el Materno Infantil Germán Urquidi, el Hospital del Norte, el Hospital del Sud. Cada uno cuenta con diferentes camas, teniendo aproximadamente unas 45 camas que cuentan como unidades de terapia intensiva en hospitales públicos del departamento de Cochabamba. Ahora, ¿estos están funcionando en su totalidad? ¿Cuentan con el sistema del oxígeno adecuado también, doctora? Sí, todos estos que te menciono prácticamente son unidades de terapia intensiva funcionales que están funcionando en su totalidad, ¿no? Incluso en el hospital Viedman tenemos más unidades de terapia intensiva que no se le está dando la funcionalidad, muchas veces por falta de recurso humano, ¿no? Podríamos llegar a tener aproximadamente 30 camas de terapia intensiva, pero no se le está dando la funcionalidad porque no tenemos el recurso humano para darle esa funcionalidad. Bueno, es igual que ya llegar, los intensivistas, por ejemplo, están pidiendo que se contraten mucho más porque carecen justamente muchos hospitales de estas oficialidades. El recurso humano es insuficiente, ¿no? Para poder abastecer a toda la demanda que tenemos en el departamento, pero estas camas y estas unidades de terapia intensiva tienen el recurso humano necesario para darle la funcionalidad a estos servicios. Recordemos también que las UTI se han popularizado, perdón, muchísimo más durante la pandemia, inicialmente se han usado específicamente para pacientes, sin embargo, no solamente es para pacientes COVID, ¿para qué pacientes más utilizan esto? Bueno, prácticamente yo creo que nuestro departamento se ha ido fortaleciendo comunidades de terapia intensiva, considero, debido a la pandemia, ¿no? Pero no son necesariamente para pacientes con COVID, como en algún momento tal vez la población ha pensado y ha considerado. Estas camas de terapia intensiva se van usando en diferentes tipos de patologías, pueden ser cirugías complejas, neurocirugías, pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, pacientes de accidentes, entonces existen diferentes patologías que requieren de las unidades de terapia intensiva. Ahora, ayer por ejemplo mencionaba al doctor Castillo que están ya ocupadas alrededor de 40 o 50% de las camas, ¿esto debido también a pacientes con otras patologías, doctora? Bueno, prácticamente en los hospitales, si se hace un recuento histórico de las camas, constantemente las unidades de terapia intensiva se encuentran saturadas. Evidentemente el hospital Vietnam, que es nuestro centro de referencia departamental, prácticamente tenemos las unidades siempre llenas, justamente por la situación de los pacientes críticos que llegan al hospital Vietnam, ya que llegan pacientes con accidentes y diferentes patologías severas que son propias de hospitales de tercer nivel. Por último, doctora, bueno, recordemos también que estamos entrando en invierno, específicamente suben los casos también, ¿el sistema público está preparado para decir también, Dios crea que no, pero si es que se explota casos de COVID y demás, ¿está preparado todavía para decir pacientes? Considero que Cochabamba está preparado para tener alguna contingencia de infecciones respiratorias agudas. Yo creo que ha sido una clara muestra, ¿no?, que hemos podido contener el COVID, si se ha dado respuesta a la población. Nuestros hospitales ya se encuentran organizados para que en su momento puedan realizar la refuncionalización de acuerdo a las patologías que se nos van presentando. Algo que tenemos que ir viendo es que nuestros hospitales tienen que ir cambiando constantemente para responder a las necesidades en salud de nuestra población.